Hello, hello my friend. Si quieres aprender a optimizar el Virtual DJ 8 y mantenerlo al 100% a tu gusto, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, primero que todo pues agradecerle a todos los seguidores de este canal, mandarles muchos saludos a todos los que son partícipes con los me gustas, con los comentarios, compartiendo los videos en los diferentes blogs, en las diferentes páginas. Muchas gracias a todos ellos. Un abrazo muy especial a toda la gente de habla hispana, a toda la gente latina en Estados Unidos, México, España. Bueno, me quedaría aquí una hora dando saludos a todas las personas que siguen este canal, pero de verdad quiero darles un abrazo muy grande y invitarlos a que sigan así, que sigan muy activos, muy partícipes de este canal. Gracias a todos de corazón. Esta fue una pregunta que me mandaron por Facebook, la cual pues me decían que qué forma podía desinstalar algunos elementos que había instalado por curiosidad, por que querían probarlas, pero que al final y al cabo pues no las gustaron mucho, o no las usaron, o bueno, X o Y razón. Entonces hoy vamos a ver cómo le podemos hacer un pequeño mantenimiento y optimizar la PC al 100% para que Virtual DJ corra muy bien. Cabe notar que Virtual DJ, entre todos los softwares del mercado, es uno de los que exige menos la máquina y el que da unos mejores resultados. Quiere decir esto, que Virtual DJ no exige demasiada RAM, demasiado procesador para poder ejecutarse, pero siempre es bueno tener una buena máquina en óptimas condiciones y tener el programa al 100% para tener los mejores resultados. Ok, entonces vamos a ver cómo de pronto desinstalar paths que hemos instalado, que hemos creado, que hemos configurado y ya no los queremos usar. ¿Para qué? Para optimizar este espacio. Si yo solamente utilizo unos 5 o 6 tipos de paths, entonces los demás no me sirven, los elimino. ¿Cómo los vamos a eliminar? Ya les voy a decir. Los efectos, también. Aquí yo tengo una cantidad que, pues, en mi caso, pues, me gusta tener. Pero si ustedes se fijan, a veces es necesario desplazar con una barrita, porque son demasiados los que tenemos. Entonces, los que a veces no quieran tener, a veces dicen, no, yo solamente con 2, 3, 4 efectos, que son los que siempre uso, con eso me defiendo, pues, y no le interesa a los demás, vamos a enseñarles cómo eliminarlos. Listo. Aquí en la parte, las carátulas también, cómo eliminar y mantener solamente las carátulas que nos gusten. Los sample, también. Entonces, vamos a ver ese tipo de cositas para mantener, digamos, que nuestro Virtual DJ al mínimo y optimizado para nuestro uso y nuestro gusto. Listo. Algo a destacar es que Virtual DJ trae diferentes carátulas, ¿cierto? Algo, digamos, que muy bueno. Ahorita último, también ya salieron las carátulas de skin, que son las de video. Y también tenemos las carátulas para el control remoto que tenemos en Android o en iPhone. También vamos a ver cómo las desinstalamos, las que de pronto ya no nos guste o no utilicemos. Algunas carátulas van a consumir un poquito más de recursos. Entonces, hay que tener en cuenta que si nuestra máquina no es muy buena y queremos optimizar Virtual DJ, debemos utilizar la máscara o el skin de Default. Listo. Porque las otras, pueden haber algunas que sean más sencillas que la de Default. O pueden haber otras que por tener tantos botones, tantos comandos y hacer tantas cosas ahí, consuman más recursos de la máquina. ¿Cuánto? Depende de la máquina que tengas. Entonces, ese es mi consejo. Utilizar primero la de Default. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer la desinstalación y optimización de esto? Nosotros tenemos que ir a el directorio de Windows. Y en Windows encontramos una carpeta que es Mis Documentos. En Mis Documentos, Virtual DJ crea una carpeta que se llama Virtual DJ. Y ahí encontramos archivos que vamos a poder editar. Esta no es la única carpeta que crea Virtual DJ. El Virtual DJ crea dos carpetas más. Una que está en C, archivos de programa, que es donde está el ejecutable con otros archivos. Y hay otra carpeta oculta que también utiliza información oculta. La cual también es vital para el funcionamiento. ¿Listo? Es como una carpeta también que nos sirve de caché. Pero aquí tenemos la carpeta también caché. Caché. Entonces, aquí vamos a encontrar muchas de las cositas que nosotros vemos acá. Y es muy fácil identificarlo. Ejemplo, Video Skins. Entonces, aquí vamos a tener los Video Skins que nosotros tenemos. Si no utilizamos algo, ¿qué hacemos? Simplemente lo seleccionamos y suprimir y eliminamos. ¿Listo? Skin. Aquí van a aparecer los Skin. Cualquier Skin que no utilice un ejemplo Orange. Quiz. Vamos a hacer... Espera, ver, ya hacemos con uno un ejemplo para que vean. Grátulas. Es que yo solamente instalo los que me gustan. Esos sí los uso de vez en cuando. Cuando me canto un poquito. Vamos a instalar este. Jan 4 de Exversion 3. Entonces, aquí buscamos Jan 4 de Exversion 3. Simplemente le damos suprimir y volvemos nuevamente. Acá vamos a encontrar nuevamente en carátulas. Y ya no se encuentra. ¿Listo? Para que vean que esa es la forma de hacer las cosas. Entonces, Skin que no deseemos, lo borramos. Vamos a ver qué otra cosa podemos quitar. Sampler. Sampler. Aquí encontramos todos los samplers que nosotros utilizamos. Entonces, lo que no deseemos. Simplemente clic derecho. Y desinstalar. Siempre basémonos también en lo que nosotros tenemos acá. Y la carpeta de Sampler. Que está acá. Entonces, miremos los archivos. Miremos qué es lo que vamos a instalar. Y luego sí, le damos desinstalar. Ok. Los plugins. Aquí vamos a encontrar las visualizaciones. Si no nos gusta alguna visualización, podemos simplemente seleccionarla y suprimir. Si no nos gustan algunas transiciones. Ahí está también. Video de efectos. Entonces, eliminamos, seleccionamos y eliminamos. Zone Effect. También seleccionamos y eliminamos. Hay que tener en cuenta que aquí muchas veces trae dos tipos de archivos. Tenemos que desinstalar, desinstalar, no. Seleccionar y eliminar los dos archivos. Tenemos el mismo nombre, pero con extensiones muy diferentes. La una es DLL y la otra, pues aquí no se muestra la extensión, pero es guarda la configuración de este efecto. Entonces, es recomendable eliminar los dos. Listo. Lo mismo con el video de efectos. De aquí, pues, nada más. Esto es todo lo que tenemos. Vamos a subir qué más encontramos por acá. Las Play Lids que nosotros hemos creado. Si ya no nos interesa, ya no nos gustan, simplemente clic derecho, eliminar. Estas Play Lids son las que encontramos acá. Listas de producción. Base DJ Default, hora loca. Vamos a ver. Base DJ Default, hora loca. Listo. Entonces, seleccionamos y eliminamos. ¿Qué más tenemos? Los Paths. Ya sabemos cuáles son. Son estos. Acá están. Entonces, si no nos gusta algún Path, simplemente lo seleccionamos y lo eliminamos. Mapper. Si hemos descargado un Mapper o hemos creado un Mapper de algunas controladoras o teclados, si ya no utilizamos, pues, lo seleccionamos y eliminamos. Lenguajes. No tengo ninguno porque Virtual DJ viene en español, pero si eres de otro país, pues, ahí aparece pronto algún lenguaje que Virtual DJ nativamente no haya creado. Algún usuario lo creó, creó el lenguaje y lo compartieron. También tenemos el historial. Todo lo que he utilizado en el 2015, 2016, 2017 y 2018. Estos archivos son sumamente livianos. Si ustedes se fijan, son 619 kilobytes. No pesan absolutamente nada, pero si necesita esos, este espacio en disco, pues, eliminar si ya no lo interesa, si ya no lo usa. Los folders, donde aplican los filtros, la configuración de mi librería, mi hipoteca. Y listo. Aquí este es un driver que bajé de la PNR de JT1, un tiempo que lo utilicé. La tengo ahí porque de vez en cuando me llaman a ese sitio para trabajar, entonces ahí la tengo. Eso ha sido todo. También ahí, esa es la forma de eliminar las cosas que no necesitemos, que de pronto descargamos y no usamos, entonces la eliminamos. Hay otra cosita muy importante también en la página de Virtual DJ. Tenemos que ir y buscamos en Downloads, en Plugins, en Plugins vamos a Otros y luego colocamos Optimiza. Y en Optimiza vamos a encontrar este programita que es para optimizar el sistema operativo. ¿Qué es lo que hace este programa? Pues, elimina algunas funciones, tareas que esté realizando el sistema operativo y estén consumiendo recursos. ¿Para qué? Para que esos recursos se dediquen exclusivamente a Virtual DJ, que es el programa que se está ejecutando. Se encuentra para la versión 8 y para la versión 7 de Virtual DJ. Aunque la versión 7, tengo que aclararles que ya Virtual DJ no está dando soporte. Y esta solamente la pueden descargar los usuarios LE, Plus y Pro. Ok, esta está por el momento gratuita para todos. Entonces las personas que quieran este plugin, tenerlo ahí por si acaso para optimizar tu computadora, háganle. Ahí está para que lo descarguen rápidamente. ¿Listo? Entonces, ese fue todo el videito de hoy. Espero que les haya sido de su utilidad, que les sirva, que dominen un poquito más el Virtual DJ, la estructura, el programa como tal. Y, no siendo más, si llegaron hasta este momento los invito para que le den like bien grandísimo, para que comenten, para que compartan. Y, lo más importante, escuchen mucha música y pásenla muy bien. Bye, bye.